Música Amigos, pues empecemos el programa de hoy y para esto tengo un especialista muy importante. Les presento a Susana Musi, ella es nutrióloga y chef. Ha trabajado como tal por 18 años y lleva 12 años estudiando medicina tradicional china y la alimentación sana y natural. Lleva 20 años practicando y fomentando el correcto manejo de los desechos y ha vivido en Puerto Morelos desde hace 19 años. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Yvette, muchas gracias a todos. Bueno, pues introduciéndonos al tema, Susana, me gustaría que nos platicaras cuál es el verdadero significado del término basura. Dicen que en realidad la basura no existe, sino que simplemente las cosas se encuentran fuera de su lugar. Lo que nosotros como seres humanos generamos son desechos. Y lo importante es hacer una adecuada separación y una adecuada utilización de esos desechos para no generar basura. Susi, ¿nos podrías decir cuál es la relación que guarda la alimentación, la salud y la generación de desechos? La relación que hay entre la salud, la alimentación y la generación de desechos es muy importante. Las tres van de la mano. Si yo compro jitomates naturales, en vez de una lata de jitomate, al final, ¿qué voy a obtener? Si es el jitomate natural, voy a obtener simplemente las colitas y las cáscaras del jitomate. En cambio, si yo compro un puré de jitomate, pues voy a obtener al final una lata o un tetrabric. Además de esto, si yo como un jitomate natural, pues voy a obtener más vitaminas y minerales que los que puedo obtener de un puré de jitomate que ya está procesado y que a lo mejor trae conservadores, colorantes y saborizantes que son dañinos para la salud. Entonces, en la medida en la que yo vaya cocinando con productos naturales, mi cuerpo va a estar mejor alimentado y los desechos que voy a ir generando al final, pues van a ser desechos orgánicos que en determinado momento puedo reusarlos produciendo composta. La composta, como su término lo dice, es tierra compuesta. ¿Y qué hago yo con esto? Pues cada vez que estoy cocinando, voy poniendo aquí todos mis desechos que voy generando, semillas, cáscaras, cáscaras de plátano, las cáscaras de la zanahoria, los trocitos de comida que me vayan sobrando, los voy poniendo aquí en este traste que siempre voy a mantener cerrado, el cual puedo mantener durante el día al lado de mi lavabo y al final de estos podemos producir composta. Más adelante les platicaremos con ustedes. Susi, ¿nos podrías platicar nosotros como ciudadanos cómo podemos reducir esta generación de desechos? Bueno, el primer paso, como acabamos de ver, es la forma en la que nos alimentamos. Si yo siempre consumo productos naturales y frescos, pues voy a reducir los desechos que voy a generar porque solo voy a obtener al final cáscaras y semillas en vez de obtener pues latas o botellas o cualquier otra cosa inorgánica. Otro paso muy importante es la reducción de las bolsas de plástico. Cada vez que vamos a la tiendita o que vamos al supermercado nos dan una bolsita de plástico, la cual solo juntamos en la casa, la ponemos en una bolsa grande, a lo mejor la reutilizamos pero al final siempre son mayor la cantidad de bolsas de plástico que traigo a la casa que las que utilizo. Entonces, en la medida en la que yo vaya al mercado, a la tienda, al super, con la típica bolsita de mercado o con una bolsita que yo puedo reutilizar y reusar varias veces, pues voy a reducir la cantidad de bolsas de plástico que estoy generando. Otro detalle importante también es que yo reduzca mis compras, o sea, que consuma menos. Tenemos que aprender a vivir con menos. Un ejemplo importante sería, por ejemplo, las botellas de agua. Mucha gente sabe que durante el día les da sed y en vez de tomarse la molestia de tener su botellita de agua y rellenarla cada día y llevársela consigo, pues se les hace muy fácil entrar a una tienda y comprar otra botella de plástico. Entonces, en la medida en la que yo reutilizo esas botellas de plástico, pues voy a reducir la generación de desechos de plástico. Otra forma también es reutilizando. ¿Sí? El vidrio se puede reutilizar muy bien. Después de haberlo lavado, lo puedo reutilizar para poner algunas semillitas o algún cereal, o dependiendo de la forma de la botella y del tamaño, pues puedo en este caso también hasta poner el agua que voy a estar tomando. Y otra cosa que podemos hacer es reducir los volúmenes de los desechos que generamos. Esto significa que en vez de deshacerme de este cartón tal cual, pues bueno, yo puedo doblarlo al final de haberlo utilizado, lo cual, pues le voy a quitar mucho espacio y mucho volumen en la bolsa o en el contenedor que lo voy a poner. Y de igual forma, con todos los tetrabixos que obtenemos de la leche, siempre les doy su enjuagada para que se conviertan en desechos limpios y no se convierta en basura. Y de igual forma lo abro y lo extiendo para reducir el volumen. En cuanto a las latas, es muy importante, después de haber utilizado cualquiera de las latas que yo tenga, ya sea de chiles o de atún, porque siempre hay cosas que vienen en una lata, darles una enjuagada y posteriormente ponerla siempre boca abajo, para que todo el líquido que genere se seque y así yo no al final no vaya a obtener pues algo de agua que sabemos que siempre son generadores de larvas para los musculos. Hablando específicamente de los desechos sólidos inorgánicos, ¿nos podrías platicar, Susi, cuáles son, cuántos son y cómo se dividen estos? Bueno, los desechos sólidos inorgánicos que generamos en una casa por lo general van a ser pues los tetrabrix, ya sean de los litros de jugo o de leche, el cartón, el papel, que bueno, está el papel de las servilletas que de cierta forma si son utilizadas podrían separarse y si ya están mojadas ahí sí ya tendrían que pasarse de otra forma para ya no ponerlas aquí. El vidrio, el plástico y el metal. Susi, ¿cuál es el destino final de los desechos orgánicos? ¿Qué hacer con los desechos orgánicos? Hay dos cosas. Una, si tenemos animalitos en la casa, pues bueno, si hay gallinas les podemos dar todas las cáscaras que estamos generando. Si hay perros, pues siempre lo que sobra de la comida, el arroz, las tortillas, el pan, se los podemos dar a ellos. Y si no hay animalitos lo que vamos a hacer es composta. La forma de hacerlo es teniendo en la casa un tambo grande, si es que no contamos con un jardín para poder hacer un agujero y ahí vamos a ir agregando todos los desechos que estamos generando en la cocina. Le vamos a poner un poquito de tierra, le vamos a poner un poquito de hojas y lo vamos a mantener siempre tapado para evitar que vengan animales, que vengan roedores. Y con el tiempo lo que va a pasar es que todos estos desechos orgánicos, todas estas cáscaras se van a convertir en tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!